Como ven, está ahí el flyer de este evento, muy importante, que es la captura de pantalla de cómo me dijo Pablo que nos reuniríamos. Y como les dije, los residentes son mi debilidad, y yo la verdad que si pudiera pasarme la vida, sentada charlando y haciendo cosas con el grupo joven, me encanta. No sé si voy a cumplir las expectativas de ustedes, porque ya pensé que justamente había hablado de simulación, entonces agregué algunas cositas más. Fíjense, en el año 1890, William Halstead, el mismo de la mama, ¿no es cierto?, de la incisión de Halstead, accedió al cargo de profesor titular de cirugía en la cátedra o en el hospital John Hopkins, y creó la residencia en cirugía. O sea, la primera persona que se le ocurrió que había que tener un método sistematizado de enseñanza, fue William Halstead. Y en ese entonces, el cirujano adquiría los conocimientos, las habilidades y las actitudes a medida que asumía formas progresivas diferentes grados de responsabilidad, ¿no? Y la formación, según lo que decía Halstead, se resumía en eso que está escrito ahí, see one, do one, and teach one. O sea, veía una vez, podía ver varias veces, ¿no es cierto?, pero enseguida hacerlo, y sobre todo el enseñar, al punto de que los 17 primeros residentes que tuvo Halstead generaron, 14 de ellos generaron residencias posteriormente, en cirugía, ¿no es cierto? O sea, que eso, el sistema de residencias invadió rápidamente Estados Unidos con una forma necesaria de enseñanza. Y así siguió como más de 100 años, hasta que apareció lo que se llamó la cirugía minimasiva, otros le llaman cirugía científica, que complicó bastante las cosas, como ven en la diapositiva, una cosa era la cirugía convencional, que el cirujano trabajaba con un bisturí, y otra es la minimasiva, que entra con toda esa tecnología. Por supuesto, la cirugía minimasiva dejó atrás todas las grandes decisiones, se accede a través de orificios mínimos, con un instrumental totalmente distinto. Está bien. ¿Quieren preguntarme algo? Si quieren preguntarme, hazlo acá acá. No entiendo. ¿Se me escucha? Pablo, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto. Se ve que se acopló algo. Ah, yo sentía que alguien estaba haciendo agua. Dije, caramba. Bueno. Entonces, orificios mínimos, con un instrumental completamente distinto, con visión de la cavidad a través de un monitor, una tecnología que estaba en permanente desarrollo y evolución en cuanto al acceso, en cuanto a la energía, en cuanto a la atracción de piezas, todo eso. Y eso hizo necesario crear un sistema de enseñanza que permita adquirir esas habilidades. Y entonces, recién en el año 2003, el Accreditation Council de Estados Unidos, no es que yo admire demasiado, pero como es un factor bastante determinante en las decisiones en el mundo, ¿no es cierto? El Accreditation Council de Estados Unidos dictaminó que el inadecuado conocimiento o la inadecuada experiencia y la inadecuada supervisión son causa de errores médicos y por lo tanto era necesario generar otro tipo de formación para esta cirugía minimasiva. Por de pronto, disminuyó de las 110 horas que había decidido Harstet, que sería la dedicación que tenía que asumir el residente en su residencia, 110 horas semanales, las bajó a 80. Porque el Accreditation Council consideraba que lo que era indispensable no era cumplir horarios, sino cumplir con hitos. Y así fue determinándose qué cosas debería aprender cada residente en cada momento. Entonces, calculen ustedes que antes eran 110 horas, significaba 16 horas de lunes a viernes, y 15 horas los sábados y 15 horas los domingos. Eso sí nos contamos, o sea, si distribuimos eran 110 horas sin contar una guardia semanal, ¿no es cierto? Y contando una guardia semanal hubieran sido, por ejemplo, 12 horas, con 80 horas, ¿no es cierto? 12 horas y más 6 horas los sábados y domingos. Bueno, obviamente todo eso también, la demanda que hicieron los mismos residentes de no trabajar tantas horas y a destajo porque generaba fatiga y errores médicos también por todo eso. Entonces, los hitos esos que se generaron incluían 6 competencias, que fíjense qué interesante, ponen como cosa número uno, les diría, las habilidades interpersonales y la comunicación entre los miembros del grupo médico. Eso significa, por ejemplo, respetar las jerarquías, mantener dentro de la residencia su posición de médico en formación. Tienen que tener este profesionalismo en el sentido de responsabilidad. Por supuesto que la otra competencia es la de los conocimientos médicos, y el médico, ustedes saben que cuanto más estudie, más sabe, y eso es fundamental para ser un buen médico. Por otra parte, lo del cuidado del paciente, o sea, tener el respeto hacia la familia, hacia el paciente en su posición, digamos, de disabilidad que tiene delante del médico, o sea, está en una condición de minusvalía, o no sé qué término usar, ¿no es cierto? Respetar al paciente, el profesionalismo en el sentido de la responsabilidad, inclusive la presencia personal del médico cuando ejerce su función. Y fíjense toda esta cantidad de cosas, también los conocimientos teóricos estaban al comienzo, pero ponen casi por último el aprendizaje y la mejoría evolutiva, digamos, de ese aprendizaje basado en la práctica, y además la práctica sistematizada. Entonces, todas esas competencias son las que son indispensables también para evaluar a un residente, y me imagino que ustedes tienen una tabla de evaluación de los residentes, que es la tabla de evaluación que usan en el hospital escuela de aquí, que Ricardo es el jefe del departamento de cirugía del hospital. Entonces, evalúan justamente lo mismo que seguramente lo hacen ustedes, de la responsabilidad, del interés en aprender, y califican. Por ejemplo, el interés en aprender, el máximo punto es cuando se lo ve motivado, inquieto, que utiliza todos los métodos para el logro del aprendizaje, y el cero en eso sería una actitud displicente que subestima lo que se le enseña, como ven ahí en el punto 2. Bueno, de manera que todas las teorías educativas de la cirugía dicen que están basadas en el aumento de la competencia de habilidades manuales y cognitivas. Y entonces se entiende como que la competencia es la capacidad para el desarrollo de esa habilidad. Eso quiere decir que no solo interesa a las habilidades manuales para mover porotos o hacer puntos, sino haber incorporado en el aprendizaje la toma de decisiones y el poder resolver problemas. Ahora, ¿cómo se transmite una habilidad manual y cognitiva? Todo. Dios mío, ya. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿O no desactivado? Bueno, hace más de 500 años antes de Cristo, Kung Fu, no, Kung Fu no, se llamaba Kung Fu Su, que es Confusión, dijo un dicho que es muy sabio, que dice él que si oye nomás un consejo o algún dato o algo así, se olvida enseguida. Si lo ve, lo recuerda, pero si lo hace, lo entiende. Y eso es realmente muy sabio también para la enseñanza de la cirugía. En ese estudio de cómo enseñar la cirugía está este cono de Bayer que dice que después de dos semanas, como ven acá en esta parte, después de dos semanas tendemos a recordar solo el 10% de lo que leemos, pero el 90% de lo que decimos y hacemos. Quiere decir que cuando uno hace actividad pura, que es lo que figura acá en la base del cono, estamos haciendo, por ejemplo, simular una experiencia real o hacer la cosa que se intenta aprender y tenemos el 90% de posibilidades de recordar después de dos semanas. Entonces, eso es lo que dice que la práctica hace al maestro. Podemos mejorar destrezas y retener conocimiento y generar hábitos por eso de hacer actividad pura, simulando o haciendo la cosa que deseamos aprender. Lo que ven en esta diapositiva son los ejercicios que se llaman FLS, que son Fundamentals of Lamparoscopic Skills. O sea, lo que es un sistema de amplia difusión en toda América y en Europa, en toda América, América del Norte y América del Sur, fue aprobado por el Colegio de los Norteamericanos de Cirujanos en el 2008 y consiste en seis módulos. O sea, recién en el 2008, el Colegio Médico de Cirujanos decidió cómo serían los fundamentos en las manualidades laparoscópicas, o en las habilidades o competencias laparoscópicas. Y los cuatro primeros módulos, fíjense, ahí están ahí a la izquierda, tienen en cuenta que el entrenamiento manual, es decir, el último, es el módulo cinco. Y todo lo primero está en consideración lo otro que se integra al plan de enseñanza, que acompaña todo lo práctico, que son justamente los conocimientos y toda la instrucción que necesitan. Entonces dice, el módulo uno son las consideraciones preoperatorias, el módulo dos las consideraciones de lo que puede necesitarse durante la operación, el módulo tres son los procedimientos laparoscópicos básicos, el módulo cuatro son conocimientos de las complicaciones y los cuidados cooperatorios, y recién en el módulo cinco es la instrucción y práctica de las habilidades manuales. Y entonces ahí saben el pórter, el etolup, los nudos, etc. Este Cribon dice que el aprendizaje quirúrgico se basa en cuatro pilares. Uno es el de la teoría, que es lo que ya hablamos bastante, y que realmente no me voy a cansar de mencionar, porque realmente es la base, bueno, es uno de los pilares fundamentales del aprendizaje quirúrgico. Lo otro son las habilidades, y la habilidad se obtiene justamente ejercitándose, sea dentro de un ambiente de simulación, o tal vez con la práctica del paciente, pero en la paroscopía siempre va a ser fundamental la habilidad en la práctica con el simulador. Bueno, por supuesto la experiencia, porque la experiencia que uno tiene no se la olvida nunca más, así sea con los casos que ve en un quirófano, o con los casos que le toca vivir. Y por supuesto también el aprendizaje quirúrgico. Y yo le pongo un quinto, Pilar, a este, no es que quiera ser atrevida con Cribon, pero sería el saber trabajar en equipo, como parte del aprendizaje quirúrgico. Simular es representar o imitar algo con aspectos parciales de la realidad, pero que está creado y acondicionado artificialmente. Ustedes ven ahí, qué hermosa simulación es esta de una flor con una mariposa. O sea que la simulación es artificial. Como práctica permite reproducir un acto bien real y construir experiencias con ese acto, abarcando dominios cognitivos, emocionales, habilidades técnicas, habilidades no técnicas e incluso recursos. Con ese espíritu, en el año 1998, Cribon Corrientes en CIR, que vos habías mencionado, Pablo, es un centro de entrenamiento en cirugía laparoscópica y minimasiva que corresponde a la Universidad Nacional del Nordeste. El objetivo era brindar un servicio educativo que posibilite la formación en cirugía laparoscópica a aquellos cirujanos que se encuentran fuera del contexto de una residencia o como complemento de ella. En realidad, ya en el año 98, acá en Corrientes, teníamos como parte de la formación de la residencia la cirugía laparoscópica. Lo que pasa es que después vimos que en el resto del país no era así. O sea, finalmente fue, para los que se encuentran fuera del contexto de una residencia y también complemento necesario de las residencias también. Bueno, y en el año, ahí ver entonces que hicimos clases teóricas, clases prácticas, con cirugías, con demostraciones vivos, y trabajamos con escenarios hiperreales, de silicona, también con tejidos escribos, lo que ven en esas figuras. Y también se han entrenado aquí más de 7.000, o sea, esa cifra es del año 18, en el año, más de 500 estuvieron en el año 19, o sea, más de 7.100 estuvimos para fines del año 19. Y tenemos el gran orgullo de decir también que por aquí han pasado numerosos personajes actuales de la laparoscopía de Argentina y de Latinoamérica. Y entonces, algunos de nuestros alumnos, por ejemplo, fueron el doctor Hugo Di Fiore, que ustedes ya lo conocen seguramente, Sebastián Altuna, que está del jefe de uroginés con el austral, Alejandro González, que está del jefe de endometriosis en el naval, Carolina Borghi en el segir, Agustín Pasqualini, que está desde la laparoscopista en Hálitus, Matías Marconi, y otros. Bueno, como les decía, teníamos cajas para simulaciones muy elementales y también así de ex vivos con, como antes de decir licona, y sería el siguiente paso la telemedicina. Nosotros de Gineco, en particular, hicimos un primer curso en el año 90, digo, perdón, en el año 2001, porque habíamos visto que la laparoscopía se había transformado en una demanda de los pacientes y una obligación para los cirujanos. Entonces, en ese momento, del 8 al 11 de agosto, hicimos, en conjunto con la Sociedad Argentina de Escribida y Fertilidad, se llamaba lo que ahora es AMER, hicimos ese primer curso que tuvo muchísimo éxito. Y después, en el año 2000, hicimos también un curso anual, que venían una vez al mes, con clases presenciales. En el año 2001, es el primer curso intensivo. Y a partir de ahí, hicimos 45 cursos de cirugía ginecológica básica y avanzada, 16 cursos de histeroscopía diagnóstica desde el año 2004, 7 cursos de piso pelviano desde el año 2008 al 15. Y en total hicimos 68 cursos y pasaron, por aquí, por corrientes, 1.762 cursantes hasta noviembre del 19. Quiere decir que si yo me voy a un congreso de gineco, seguramente me voy a encontrar con 1.762 ex-alumnos de gineco. Bueno, entre ellos, como les decía, fíjense, tuvimos en junio, del 9 al 12 de junio del 2008, un alumnito que lo ven ahí, acá lo ven más agrandado, no conforme con eso, se quedó para el curso de histeroscopía del 13 al 19 de junio. Acá está la estrellita, y acá lo ven más agrandado. No conforme con eso, ya se convirtió en un cursante, ya era un creyente de CENCIL. Del 7 al 10 de octubre vino a hacer ginecológica avanzada, acá está, y ahí lo ven agrandado, lo reconocen. Pablo Silva, el queridísimo Pablo Silva, es uno de nuestros alumnos que ha hecho todos los cursos, todavía me falta saber si viniste para el de Euroquineco, Pablo. Pero bueno, sí también. Sí, sí, estuve, estuve. Bueno, fantástico. Lo apreciamos muchísimo, él en ese momento ya demostró la potencialidad que tenía, el ánimo con el que asistía, y bueno, es un orgullo haberte tenido entonces Pablo con nosotros. También hemos tenido otros, la doctora Graciela Rodríguez, la doctora Natal Aroncel, y yo no me olvido, ustedes les aviso nomás. Bueno, nosotros en general, con respecto al tema de ginecología, diseñamos técnicas de simulación, y de hecho ganamos este premio del año 2000 sobre el entrenamiento de cirugía laparoscópica de la reproducción, usando la oveja como modelo experimental, y otros premios más. Y lo que sí existe como consenso a nivel mundial, es que a través de la simulación se puede lograr maestría en las habilidades, y se hace la recomendación de que la formación con simuladores debe ser el paso inicial antes de comenzar a realizar cirugías en pacientes, porque la curva de aprendizaje, si no, es muy larga si ustedes tienen que esperar tratar a un paciente. Y con el sistema de aprendizaje y tutoría, especialmente en los hospitales de escuela, o en un hospital donde es limitado el número de cirugías. Ahora, la simulación, nuestro fuerte, digamos, es la simulación en animales. A nosotros nos gusta mucho la simulación en animales, porque los simuladores vivos son los que más se asemejan a las experiencias cotidianas del cirujano, en cuanto al sangrado, a la presión del neumoperitoneo, o el campo visual que uno fabrica. Y cuando uno tiene algún accidente, como es el sangrado, o la pérdida del neumoperitoneo, o cualquier factor que pueda instruir en una cirugía, el componente emocional se activa al sistema límbico para retener la motivación y la atención. Ahora, sin atención, no hay memoria. O sea, ustedes tienen que estar bien atentos, como lo ven a este alumno, que espero que no sea ninguno de ustedes. Y sin la motivación esa, no hay atención. De manera que es un círculo vicioso, donde el componente emocional es fundamental para fijar el concepto. La neurociencia demostró que cuanto más emoción se experimente en un evento, sea positivo, como acá en matrimonio, o sea negativo, como se ve en las... mayor va a ser el registro en la memoria. Y fíjense que nosotros tenemos en nuestros cursos gestos tomados durante el aprendizaje, donde se les ve realmente la emoción que tienen y la concentración que se ve en cada una de las mesas que están viendo entonces ustedes en el centro de entrenamiento. Ahora, tiene sus desventajas. Uno es la utilización y sacrificio de un ser vivo, el cerdo. Antes trabajábamos con ovejas, ahora el gineco hace también y se conserva como lo hace el resto de las cirugías. Permiso. Lo otro es que todo el montaje, organización, logística y manejo de los animales es costoso, porque ahora existe lo del control que hace el Animal Council y los centros que nos... supongamos Johnson & Johnson que nos provee los materiales descartables o stores que nos provee materiales no descartables incluyendo las torres y otras cosas exigen que se cumplan los requerimientos del Animal Council. Entonces, el animal debe ser anestesiado con drogas correspondientes, debe ser subido en un ascensor en un estado ya de semi dormido, tiene que estar perfumado, bañado, no tiene que sufrir en nada y toda la parte de mantenimiento de su sistema respiratorio y todo lo demás tiene que ser como el de un ser humano. Así que se necesitan veterinarios y personal de maestranza con muchos recaudos. Tiene también la desventaja del equipamiento costoso, nosotros usamos el mismo equivalente del ser humano justamente porque los centros nos traen, por ejemplo, cuando es una cirugía, un curso de cirugía bariátrica, trae todas las suturas para hacer cirugía bariátrica que cuesta muchísimo. Y además los instructores expertos del entrenamiento animal, que ahí tienen la foto, los instructores somos los de rojo. Miren acá, miren la cara del instructor, no sé si lo están viendo. Yo digo que el instructor dijo, ay, no puede ser, este no va a aprender nunca. Pero era, miren el alumnito, ¿eh? ¿Ven algo? Bueno, se aceptan comentarios. Los simuladores, no te enojas Pablo, ¿no? Bueno. Los simuladores, en realidad... Estoy emocionado, Ana. ¿Cómo? Estoy emocionado. Me encanta, me encanta. Los simuladores son un complemento importante en el aprendizaje de la cirugía por todo lo que les dije, ¿no? O sea, les aceleran los términos que ustedes tienen que estar esperando para realizar una cirugía en un paciente. Pero entonces, bien así decimos, que en ningún caso la simulación reemplaza por completo al sistema tutorial de responsabilidad creciente que es el que tienen ustedes en el hospital. Muy bien. Resulta que yo escuché esta conferencia de Arnaud Batier sobre... como una clase introductoria dentro de la laparoscopía, en el BIRCAT. Y... Él dice ahí que los pasos más sofisticados de la cirugía están basados en la asociación bien coordinada de pasos muy básicos. Me encanta eso. Y eso constituye el arte quirúrgico. O sea, el buen cirujano es el que sabe combinar esos pequeños detalles. Así que la síntesis de lo que viene ahora es que el cirujano lo que tiene que aprender son esos pequeños detalles para ser la más sofisticada de las cirugías. Y en eso vamos a avanzarnos un poco ahora tomando algunas cosas de Batier, otras cosas que son producto de mi propia experiencia y de haber aprendido tanto también con la cantidad de maestros que nos visitaron a nosotros aquí en... en el centro de entrenamiento. Y entonces hice mis propias reglas que... No sé si es muy este... Muy sobrador decir mis propias reglas, pero bueno, les comparto lo que yo creo que podrían ser algunas reglas en la cirugía laparoscópica. El primer paso es que cuando ustedes introducen un laparoscopio tienen que saber a dónde están parados. Y ahí ven lo que se les pone dentro de la cavidad. Por supuesto que ya aprendieron a hacer el mismo peritoneo, la colocación del verde, todo eso, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, los verdaderos están parados si es necesario tienen que aspirar sangre, pus, asistir lo que haya. Pero ese proceso de reconocer dónde están parados es un acto intelectual. Entonces, fíjense ustedes, están ahí, por supuesto, aspiran, pero ahí están pensando ¿de dónde viene la sangre? No se ponen a tirar líquido ahí para lavar esa sangre porque eso les va a hacer perder peor la visión, sino que aspiran, aspiran hasta encontrar cuál es el sitio del sangrado y todo eso es bastante de actividad manual pero tiene muchísimo de intelectual. Así que piensen que tienen que ser inteligentes en decidir cuál es la conducta que tienen que realizar en este caso en particular. entonces es la inteligencia la que les va a ayudar a resolver el problema. Ahí aspiraron bien, ya vieron, ya veo el cirujano que es la arteria mesentérica la que está sangrando y entonces resuelve tripando esa arteria. ¿Estamos? Entonces piensen la cirugía como un acto intelectual. Ahora, ¿por qué pensamos mucho en lo intelectual? Porque tiene que ver con la comprensión que se tiene del caso. saber confrontar el diagnóstico con el que ustedes se encuentran no con una complicación como esta sino cuando ven alguna el proceso en sí de la cirugía o el procedimiento en sí. Saber confrontar con el diagnóstico que ustedes tenían pensado antes de ingresar a la desardomia los estudios previos que vieron de la paciente los exámenes críos que le hicieron con lo que ven en la situación real en la laparoscopía. Y en ese momento con su inteligencia tienen que generar una estrategia que tenga relación con los objetivos de la paciente. O sea, si la paciente lo que quiere es quedar embarazada usted no puede decidir hacerle una esterectomía sin el consentimiento de la paciente. Entonces, genera una estrategia en relación con los objetivos de la paciente lo que fue el consentimiento o lo que es el consentimiento de la paciente y además los recursos que ustedes tengan. Tampoco pueden pensar en usar este no sé, láser si no tienen ni siquiera una bipolar ¿no es cierto? Entonces, este caso es uno de justamente generar esa estrategia. Ustedes podrían haber hecho una resonancia y todo eso y la resonancia les habrá dicho que tienen múltiples idiomas pero solamente cuando están ahí adentro ven que realmente la mayoría de los idiomas son prácticamente todos subcerosos peliculados entonces ustedes van a decidir la estrategia de si hacen 800 eran 12 idiomas 12 pequeñas incisiones para sacar desde la base o hacen una incisión en ese punto como para sacar 4 idiomas en una en fin todo es cuestión de estrategia y eso es lo que quiero transmitirles entonces con ese video generar estrategias acordes a sus posibilidades al consentimiento que tenga la paciente y el objetivo de la paciente bueno el segundo paso es disecar parece tonto pero van a ver que toda la cirugía es realmente disecar ¿y por qué van a disecar? porque ustedes tienen que tener una muy buena exposición de lo que van a cortar o seccionar o resecar muy buena exposición que lo logran solamente con la disección y con un perfecto conocimiento de la anatomía ahora veamos esto ustedes me dicen ¿qué pavada? abrió un ligamento ancho para descender la vejiga muy bien sí, sí pero ustedes ahí cuando están abriendo la hoja anterior del ligamento ancho están yendo por un espacio abascular lo conocen perfectamente bien pero ustedes ahí no están bajando la vejiga ustedes están abriendo el peritoneo entonces saben que para separarlo del útero tienen todavía la fascia vesicouterina si ustedes no ingresan por el lado del ligamento ancho sino que ingresan desde arriba con una incisión del peritoneo tienen que saber que tienen que levantar la vejiga toda para no meterse adentro de la vejiga a ver si me explico mejor bueno eso ya lo ven ahora tienen que levantar todavía la vejiga para poder entrar a la fascia vesicouterina y poder separar y ahí están recién en el plano que ustedes tienen que llegar para descender la vejiga ¿se entiende? todo eso es solamente disección y ahí recién están separando la vejiga del cuello del útero si ustedes hacen a la inversa bueno ahí están perfectos está todo clarísimo si ustedes empiezan por arriba o sea se separan la vejiga cuando tienen que llegar a la fascia tienen que levantar tanto el peritoneo como la vejiga para poder disecar la fascia vesicouterina y que no les pase lo que les pasó a Humberto que siempre hemos hecho este video me encanta porque es Humberto que debe haber sido su primera esterectomía más o menos fíjense pero ahí se ve perfectamente bien está el ayudante levantándole solamente el peritoneo entonces este se mete como un elefante en un bazar no funciona no puede ser bueno no funciona bueno no importa ustedes ya lo vieron muchas veces seguro porque este video me encanta y lo he mostrado miles de veces pero el defecto está en ir disecando en un sitio donde realmente no no era el correcto por la mala demostración ¿no es cierto? muy bien entonces les dije que el segundo paso era disecar para tener una buena exposición y para ello tienen que tener además un perfecto conocimiento de la anatomía o sea ustedes tienen que saber de que existe una fase a veces uterina y la tienen que entrar por ahí entonces aprovechen lo que les da la laparoscopía de magnificación seguir las líneas blancas y a vasculares seguir las burbujas que les hace el neumoperitoneo en el tejido usar fuerzas divergentes con las dos manos y con las dos ramas de una pinza y al disecar piensen que tenemos además mucho menos incertidumbre en las acciones o donde están viendo el pedículo vascular de la de la de la uterina saben que van a seccionar exclusivamente ese pedículo vascular porque hicieron una muy buena disección de ese segmento bueno les decía que disecar finalmente es importantísimo después con respecto al tema de la de la anatomía yo les recomiendo vivamente que escuchen no una sino diez veces a Sergio Pereira a dar su clase de anatomía porque realmente lo tuvimos bueno era infaltable por Hugo a Hugo también lo tuvimos a Javier una cosa de locos ya estuvo todo el jet set que bueno bueno y entonces en esta en esta película ven todo rápidamente todo lo que les mencionaba antes movimientos de discases una disección prolija ir por los espacios vasculares guiarse por los espacios que le deja el hemoperitoneo como burbujas en todo el lado derecho y fíjense siguiendo la anatomía ustedes saben que ahí tienen muy buena exposición saben que no van a ligar la arteria ovárica en el infotíbulo pélvico saben que van a cortar después del ligamento útero ovárico no permiten el sangrado de nada tienen muy buena exposición y fíjense que si ustedes tuvieran ahí un útero enorme como de qué sé yo quité todo volcado hacia el hipocondrio izquierdo igual van a poder hacer la histerectomía porque ya en este momento prácticamente no existen límites ayudados también con la tecnología que es un bisturí armónico y todo eso que hace mucho más rápido todos los procedimientos pero tengan en cuenta que con todo esto pueden acceder a técnicas que antes estaban reservadas para muy poca gente bueno fíjense todo es disección 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 entonces piensen seriamente que lo que tienen que practicar en la simulación es mucho de disección y saber mucho de anatomía y eso estudiarla y ir viendo que la ven lamentablemente solamente en las personas y figuras y google no sé pero y atlas pero tienen que saber muchísimo de anatomía muy bien entonces si cumplen todos esos pasos seguramente la cirugía va a ser sencilla y exitosa piensen que todo eso es lo que les va a permitir entonces tener más seguridad también para el paciente quiere decir que los grandes rasgos es entrar en el plano correcto con la disección seguir las burbujas del neumoperitoneo también con la disección recuerden siempre que el tejido graso es su amigo y seguir la línea blanca que son en general las cicatrices o en los sitios donde hay pies y demás que les ayuda en la cirugía esto también volviendo otra vez a la anatomía ustedes se van a encontrar muchas veces con casos así lo que tienen que hacer es ir despacito cañeros tratando de restaurar la anatomía y otra vez con disección piensen que la disección bueno están usando ahí tijera prácticamente tijera fría la pinza bipolar es la de la mano izquierda es la que está bueno ese es un caso mío que yo le había hecho la neumectomía a la paciente y después me encontré con que cuatro años después tenía un implante de una célula neometrial en el epiplom pero ahí el motivo de la cirugía era endometriosis cuatro años después esta chica desarrolló endometriosis fíjense las adherencias que tenía y no eran de la cirugía porque la biometromía era de cara anterior era de la endometriosis pero todo esto de ir despacito tranquilos viendo el plano que pueden cortar viendo que el tejido graso es su amigo movimientos cortos con las dos ramas de la pinza la dilución por supuesto que también lo pueden hacer con las dos manos ¿no es cierto? dependiendo de lo que tengan que fraccionar pero todos lo hacen con toda tranquilidad y precauciones y van a ver que poco a poco uno va reconociendo las estructuras fíjense ahí está el ovario con un endometrioma del lado izquierdo van resecando las cicatrices algunas se van a dar cuenta fácilmente que son como esta pueden cortar con tijeras frías otras tendrán que hacer la coagulación previa pero siempre acordándose de todas esas premisas una muy buena resección con un muy buen conocimiento de la anatomía todo despacio todos tranquilos y acordándose de que el tejido brazo es su amigo ahí entonces vamos a entrar en el espacio posterior del útero y siempre con cuidado y viendo lo que uno está haciendo bueno y así restauran ustedes la anatomía obviamente que estos no son casos que le van a tocar de entrada pero lo tienen que aprovechar el tercer paso en la cirugía laparoscópica es el control de ustedes mismos digamos el comando del procedimiento por ejemplo si les agra algo cuando se mencionaron saber hacer la constancia saber usar la energía conocer perfectamente bien cuál es el tipo de energía que ustedes deberían elegir o cuál es la que van a usar o cuál es la que tienen de todas maneras eso requiere el estudio previo al uso o sea ustedes tienen que dominar su sistema de energía antes de utilizarlo y una de las preguntas que uno se hace es ¿yo tengo que lavar la sangre cuando estoy con algo sangrando? depende en general si ustedes tienen un chorro de sangre importante a ver si está acá mi no bueno no importa un chorro de sangre hay una cirugía mía de hace como 20 años atrás que la tenía la arteria uterina perfectamente bien identificada y que está regalada tenía una bipolar en la mano que era el único sistema de energía que se tenía en ese momento y y ahí empecé con la bipolar pero con una energía este muy muy intensa y entonces se dice una necrosis en la arteria y empezó a sangrar fue un desastre porque bueno no pasó no fue una metástrofe pero yo no sabía que tenía que usar bajo bajo output digamos o voltaje para para coagular entonces supongamos que estaba en 50 y le subía a 60 denle más y más necrosis y siguió sangrando la arteria uterina lo tengo en mi charla de complicaciones entonces eso es el conocimiento de la energía cuando está sangrando activamente una arteria uno lo que tiene que hacer es tratar de equiparla o de o de ligar o hacer un punto en el sitio si es un lecho lo que sangra porque cuando ustedes lavan tapan un poco más el sitio y tardan pierden tiempo en aspirar y enseguida se les vuelve a inundar el campo con sangre y agua de manera que lo recomendable sería aspirar y coagular frenar el sangrado ahora a veces hay pequeños capilares que sangran pero que ustedes saben que es una arteria y que no la están identificando perfectamente bien sea porque no hicieron bien la de mostancia o sea porque ya se quieren ir entonces pueden echar un chorrito de agua que el agua sí les va a mostrar por transparencia el fino chorro de sangre activa y sangre bien roja esa sería la cuestión con respecto al lavado durante el sangrado muy bien esta fue una cirugía de Humberto Dionisi en cuanto a saber el comando que uno tiene que tener ahí está un foco de endometriosis esto que están viendo en este sector es el recto ustedes ven mi imagen en lo que escribo ¿no es cierto? es el recto y este es un nódulo endometriósico de lo cual partió el nódulo endometriósico por la mitad y lo resecó al pedazo que estaba digamos era el nódulo meritorial y este que es el que le quedó en el en el en el en el resto empezó a disecarlo fíjense qué maniobras tan precisas tan delicadas con tijera fría con perfecta concentración de de la de lo que está haciendo cuidando el plano que no perfore la mucosa intestinal o tal o sea un procedimiento que es un ejemplo de 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 pulcritud y de y de buena de buena realización y fíjense la maniobra es solamente disecar cortar disecar cortar poco uso de la coagulación solamente cuando uno está muy seguro de lo que está haciendo entonces quisiera que entiendan bueno ahí está la molla rectal de 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 para ver que no haya habido perforación entonces eso de el control y el comando de la situación es el tercer paso y es fundamental que uno realmente lo tenga clarito y el cuarto paso es un poco lo que hemos visto en la sección de las estructuras la resección de las estructuras la aproximación que serían los puntos ahora todos esos son los pasos de la cirugía laparoscópica que que prácticamente como les dije se reduce a anatomía disección y después por último la aproximación pero todo eso tiene también inconvenientes tiene el problema que es la ergonomía que uno tiene que estar trabajando mirando un monitor tiene que saber que tiene que estar cómodo en este momento en ese momento por supuesto tiene que saber suturar y eso se aprende también con los simuladores les repito otra vez que tiene que saber el uso de la energía no tiene nada que ver con lo que son las cirugías de cielo abierto si la cirugía es larga el cirujano se puede fatigar y eso es lógico o si ha estado trabajando varias cirugías previas por más razón y es cierto que es menos productiva que la cirugía convencional pero es mucho más satisfactoria entonces como corolario de todo esto quería mostrarles esta imagen no sé si les gusta es de un una parte de un cuadro de Bogueró se llama Almuerzo a la Mañana Bogueró es un artista francés es el representante de lo que se llama el academismo francés porque él en realidad fundó una de las academias francesas más importantes en el siglo pasado ¿no es cierto? nació en el año 1825 y murió en 1905 generó los fundamentos generales de los métodos de la pintura académica francés yo que ahora que estoy bastante retirada de la medicina hice un curso un seminario bueno estoy pintando ya saben eso probablemente hice un seminario especial sobre Bogueró porque quería justamente los all master teacher que se yo y entonces hice este boquejo para que ustedes vean este del lado derecho que es el mío eso que ustedes ven ahí es la suma de no menos de cinco capas de pintura y todavía imagínense la que me falta pero es ese detallado poner una pincelada arriba de la otra esperar a que se seque volver a pintar hizo que yo a la larga consiga de lo que ustedes ven de Bogueró a la izquierda el de la derecha es el mío mucho esfuerzo mucha paciencia mucha dedicación hizo que el ojo de la izquierda es el de Bogueró el de la derecha es el mío yo creo sinceramente que la cirugía es eso es tener paciencia tolerancia insistencia mucho de intuición mucho de creatividad mucho de de inteligencia tener también un mentor alguien que les guíe alguien que les explique y sobre todo el el tener el son y el deseo de ir mejorando permanentemente y ese es mi mensaje para ustedes en esta oportunidad muchísimas gracias